Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Estuve hablando con Miranda y me dijo que ya que vamos a vivir juntos Entonces, ¿quieres que...? Claro, pues no dices que hay que aprovechar cada minuto Bueno, nada más que vas a tener que recibirme en tu departamento Porque todavía no están listos los de Torres del Vérgel Pero cuando se terminen vamos a vivir juntos ahí Pero no querías tú ese departamento para tu familia ¿Y tú qué eres? Mira, no te estoy pidiendo que nos casemos Porque lo de tu divorcio todavía hay que arreglarlo Pero en cuanto esté listo, si tú quieres nos casamos Señora Longoria Doctor ¿Pasa algo? El señor agente está investigando el homicidio de Doménica Montragón ¿Doménica está muerta? ¿Cómo puede ser eso? No puedo darle más información Estamos iniciando las averiguaciones Y una de las líneas de investigación conduce a su esposo Yo informé a la gente que el señor Longoria, aunque haya evolucionado favorablemente Todavía está delicado de salud Pero si usted, como esposa, admite que pueda hacerle algunas preguntas No, 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 de ninguna manera Ya que se recupere, pueden hablar con él Está bien ¿Dónde podemos localizar a su hijo? ¿A Sebastián? ¿Por qué? ¿Él qué tiene que ver en esto? Sabemos que él y la señora Doménica sostenían una relación No diste, Sebastián Papá Es para basta de cualquiera Menos de ti Porque me educaste para ser como tú Quizá era yo el único que podía hundirte, papá Quizá no quiero ser como tú Ay, Sergio ¿Estás seguro de esto? Piensa en lo poquito que yo te puedo ofrecer Bárbara, lo único que te estoy pidiendo es que tú me ames como yo te amo Eso ya es demasiado, ¿no? Ay, pero es que tú querías una familia Es que uno puede querer muchas cosas Y no todo se puede conseguir Mira, no me pidas que te diga lo que quieres escuchar Porque tú sabes que no soy así No sé qué va a pasar mañana No me pidas explicación No, 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 no es eso Es que creo que tienes que pensarlo un poquito mejor ¿Pero para qué me voy a poner a pensar en los próximos meses? Si tu enfermedad, si me vas a contagiar o no Bárbara, yo lo único que no me quiero quitar de la cabeza Es esa maravillosa sonrisa tuya ¿Qué tienes a pesar de todo lo malo que te ha pasado? Mira, sí tuve mis dudas ¿Sabes? Pero me levanté pensando Si voy a estar el resto de mi vida pasando los días con la mujer que quiero O voy a estar mal Y aquí me tienes Te quiero pedir un favor enorme ¿Me podrías echar una manita con el ingeniero Torres? A ver si me da alguna facilidad de financiamiento Para una de las casitas de interés social que vas a vender Claro que sí Todavía no sé bien cómo están los planes de crédito Pero estoy segura que algo se puede hacer Muchas gracias, Jorley Y es que mira, yo nunca hubiera pensado en En echarme una responsabilidad así de grande Sobre todo con el sueldo que gano Pero mi hijita Jenny está muy desanimada con todo lo que pasó con su papá Pobrecita Sí Y yo creo que no sé si nos cambiáramos Si empezáramos una nueva vida en algún nuevo lugar Pues a lo mejor eso la reanima, ¿verdad? Felicita No me conformas las claves, los castigos Bueno, entonces ya hable usted el catalón Me... Me deja sola un ratito, por favor Jaime Estuve hablando con Miranda y me dijo que ya que vamos a vivir juntos ¿Entonces quieres que...? Claro, pues no dices que hay que aprovechar cada minuto ¿Qué? Bueno, nada más que vas a tener que recibirme en tu departamento Porque todavía no están listos los de Torres del Vérgel Pero cuando se terminen vamos a vivir juntos ahí Pero no querías tú ese departamento para tu familia ¿Y tú qué eres? Mira, no te estoy pidiendo que nos casemos Porque lo de tu divorcio todavía hay que arreglarlo Pero en cuanto esté listo, si tú quieres nos casamos Sí Sí, sí quiero Sí quiero Miranda me recomendó a un especialista Para que tú estés mejor Pero sobre todo para que podamos tener una vida en pareja sana Estás así Por mi culpa, ¿verdad? Perdóname, mamá Sí, 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 te perdono todo, Jaime, todo Perdóname por todo el daño que te hice Sí, sí, Jaime, sí Pero escucha, yo Yo también te perdono Por lo que me hiciste Está bien Los dos nos hicimos daño y ya Ya nos perdonamos Mámonos de aquí, hijo, por favor, vámonos Es que yo no quiero regresar al lugar donde estoy No quiero ¿Dónde está, mamá? En el mismo albergue En el que estuvo Bárbara De ahí te llamé para verlos Porque en la casa ya no me dejaste nada Pero Eso no importa, hijo Podemos Podemos venderlo Para irnos muy lejos A donde la policía No te esté siguiendo, mi chido ¿Te acuerdas, mamá? Cuando la muñe y yo Estábamos recién casados Fueron los días más felices de mi vida Van a tener días mejores Tú puedes volver a empezar una nueva vida, mi hijito Por favor Sí Es lo que he pensado Irme Sí, hijo Vámonos No, mamá Quiero estar lejos de ti Y yo Y yo, hijo ¿Qué voy a hacer sin ti, hijo? No, por favor No, no, por favor Ahorita Ahorita hablas así porque estás muy dolido Con el tiempo verás El tiempo, el tiempo El tiempo no cura nada, mamá Al contrario Todo lo pudre En unos años Tú vas a estar muerta Y yo ni siquiera voy a tener forma de llevarte flores al pateo No, no, por favor No, no hables así, por favor, mi quinto No, no hables así Mamá ¿Sabes lo que podrías hacer? Vender la casa y Disfrutar de ese dinero y No sé Intentar ser un poquito feliz Si puedo ¿Quieres? ¿Quieres que la venda para irnos de viaje? No, mamá Yo ya tengo mi boleto El de ida Porque el de regreso no lo voy a necesitar ¿Quieres que la venda para irnos de viaje? 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 Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida